La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas al programa La sexualidad femenina con las psicoanalistas Elena Trojillo. Que soy yo y Clemence Lunis. Qué bonita que es Elena, qué bonita. ¿De qué vamos a hablar Elena hoy? Pues vamos a hablar del futuro. ¿Del futuro? Bueno. ¿De cuál? La vejez. Ah, de la vejez. Es decir, el futuro de podemos esperar que nos tiene que tocar. Hay que llegar a la vejez, ese es el reto, vivir lo máximo posible y llegar a la vejez y no decaer. Exacto, porque cuando vemos ahí que a ustedes le pasarán también, solemos estar rodeados de personas mayores que viven su vejez con bastante dificultad, bastantes daños, podemos decir. Porque entre los dolores de la vejez y el verdadero dolor que es que ven que la muerte se está acercando. Pero también son un poco exagerados. Porque ven que la muerte se está acercando y a veces se está acercando desde 40 años antes de morirse. Es cierto, es cierto, a la primera arruga ya dicen, ya me voy a morir. Es decir, que ya con los 40 años empiezan a decir, los 40 años, qué vieja que estoy, porque veo una arruga y eso me proyecta directamente a un acercamiento brutal al final de mi vida. Como diría mi amiga Melonia, qué barbaridad. Sí, qué barbaridad, efectivamente. Tenemos una reacción, que me acuerdo de un aforismo de Melanza que dice, la vejez no es la muerte, sencillamente. Hay otro verso que dice, la vejez no existe. Bueno, pero eso ya es una construcción. Es decir, que la vejez no existe en el sentido que uno puede llegar a seguir teniendo deseos jóvenes. Es decir, deseos. Porque deseos puestos en acción. Es decir, seguir haciendo cosas, mantenerse en compromiso con la gente en lo social. Eso es un buen plan. Y seguir con los jóvenes. Que eso es algo muy importante también para los mayores. No tener perjuicios con los jóvenes. Bueno, tolerar su presencia. Es decir, tolerar que ellos se supone que van a vivir más tiempo que ellos y poder tolerar eso. Porque muchas veces es difícil las relaciones con las personas mayores para los más jóvenes porque envidian la juventud. Envidian porque piensan, este todavía tiene unos cuantos años delante. También porque a veces, como interpretación de esa envidia, que la envidia ellos no la sienten, pero la interpretación es que su actitud es envidiosa. Pretenden también decidir sobre la vida del otro o imponer su manera de pensar o lo que a ellos les hicieron. En lugar de dejar que el otro viva su propia vida, que es la generosidad que tiene que tener una persona mayor. Y se supone que una persona mayor ha tenido un recorrido en la vida y tiene mucho para enseñar. Para el que quiera aprender siempre, para el que quiera aprender no se puede enseñar nada a quien no quiere. No se puede obligar, apréndete esto o no aprendas esto. Cada uno va erigiendo lo que quiere aprender y lo que... Porque aprender es transformarse. Entonces, uno selecciona un poco la transformación. Eso sí, eso no. Eso sí, eso no. Pero que si pensamos en las personas mayores, por eso desde ahora tenemos que construir intereses también. Interés para poder interesar a los jóvenes en la vida futura. Porque claro, si yo no aprendo nada en mi vida actual, no serviré absolutamente ya para nada en la vejez. Pero eso es muy interesante porque tú has hecho antes la indicación, y no creo que lo digas por mí, que a los 44 años, a los 40, a los 42, se empiezan a deprimir. Porque empiezan otro periodo de su vida y hay ciertas decisiones tomadas. Y en el sentido, como tú dices, hay ese otro periodo, que a veces va de los 40 a los 60 o algo así, que muchos se desorientan o dejan de invertir en actividades donde se aprenda, donde se encuentren con otras relaciones, como que se dejan ya llevar por ese bagaje de la familia, de los encuentros establecidos, del trabajo, y empiezan a rodar para abajo. En cierta medida, ¿no? Porque luego llegan con ganas de morirse. Bueno, y con miedo a morirse. Entonces están entre con ganas de morirme y con miedo a morirme. Entonces me estanco ahí y no hago ni un paso para adelante, ni otro paso para ningún lugar. Es decir, que me mantengo en ese lugar intentando no moverme lo menos posible, como si ese fuese a ahuyentar la muerte. Es decir, ¿y dónde se ve la vejez? Porque a veces estamos rodeados de personas de distintas edades, desde mayores a más jóvenes. ¿Dónde se ve la edad? ¿Se ve los pelos blancos? ¿Se ve los cuerpos un poco diferentes de los jóvenes? ¿Los prejuicios? Bueno, que claro, bueno, que lo físico marca el paso de los años. Es decir, uno puede ver qué ha pasado en los años, pero realmente ser joven, mantenerse joven, seguir en la actividad, seguir con deseo. Es decir, que la vejez se ve a veces en los jóvenes cuando quieren dejar de aprender, cuando renuncian a un montón de cosas, que quieren ese supuestamente confort o bienestar para descansar, como se suele decir, descansar. Trabajo lo mínimo y lo otro es para descansar o no seguir enriqueciéndome, no seguir aprendiendo. Que cuando tenemos una máquina de aprender que está funcionando porque aprendemos cosas nuevas, pues aprendemos de cualquier conversación, aprendemos de cualquier visita, porque la gente se va de viaje, porque eso aprenden de otra cultura. Pero hay gente que se va de viaje y no aprenden nada. Por ejemplo, en tus escuelas de idiomas, ¿hay un perfil de edad? ¿Hay gente mayor de 60 que viene a aprender un idioma? ¿Se puede? Claro, claro, por supuesto, por supuesto. Y hay gente que tiene, por supuesto, y que están aprendiendo muy bien. Es decir, cuando están dispuestos, en general porque tienen una motivación. Es decir, que es una relación con la laboral que motiva para seguir aprendiendo cosas o para aprender, en este caso, idiomas. Pero que el aprendizaje es un remedio contra las enfermedades. Sin embargo, Clemence, yo sé de profesores o de teorías que tienen prejuicios con la edad, que piensan que las personas a partir de una determinada edad tienen más dificultades para aprender, para establecer, hablan de conexiones, de neuronales, hablan de la rapidez del aprendizaje. Al revés, al revés. Una persona con más experiencia tiene más posibilidades, mejor aprendizaje que un joven. Que un joven que ya tiene prejuicios sobre las cosas, que tiene que aprender de tal manera como le han enseñado en la escuela, en el cole, que los adultos pueden renunciar a esas maneras de aprender, que fueron maneras más que para aprender, sino para catalogarnos. Es decir, este es bueno, este es malo. ¿Y realmente es tan importante que los padres estén tan agobiados o presionen tanto a los hijos por el rendimiento escolar, por que saquen buenas notas? Porque a veces hay como obsesión ahí y se descuida lo que es propiamente la relación padre-hijo, la comunicación, la convivencia, enseñarle caminos donde pueda haber realización personal, que va a ser a lo largo de toda su vida, porque no debemos olvidar que la formación académica está estudiada para estandarizar de alguna manera a un obrero, pero no está hecha para el desarrollo de una vida de una persona. Por eso que en esos casos lo mejor es el ejemplo. El ejemplo de enseñar. Cuando hay esa publicidad que enseña que si los padres están leyendo, pues los niños van a aprender, van a interesarse por los libros. Primero, no es matemático, porque hay hijos que justo no lo van a hacer para molestarle a los padres. Y que además leer es una cosa, y implicarse en una lectura, desear leer, es otra. Así que hay gente o padres que realmente hacen algo con sus lecturas, porque leer y no relatar, no hablar del libro que he leído, no enseñar que me estoy transformando con mis lecturas, pues no produce nada. Ojo, en la mayoría de la gente no se le ve ninguna transformación con sus lecturas. Bueno, no sé si se puede ver así, ¿no? Es decir, que no sé si se puede ver. Quizás en el diván podríamos ver que uno está modificando un poco su discurso a medida de las lecturas o el descubrimiento que va haciendo en la lectura, porque tenemos que saber que cada libro que vamos leyendo, pues es un hombre que nos está contando su vida, o que está contando la vida de alguien. Entonces, es un hombre que habla a otro hombre. Entonces, estoy como si estuviese con un amigo que me cuenta una historia. Entonces, yo me gano esa historia. Del mismo modo que estoy aprendiendo con mis amigos, cuando me cuentan sus historias, yo no las vivo, pero las vivo a través de ellos. Entonces, es una vida que yo no tengo que vivir, pero que vivo con ese intermediario. Pero para la vejez, la familia debe ser algo negativo también. Sí, claro. Es que la familia y que, bueno, nosotros, a mí me da un poco de, no sé cómo se dice, de vergüenza, digamos, de alguna manera de hablar así, pero es que la familia sirve hasta los 10, 12 años. Y después, mejor intentar abrirse caminos en otros lugares, donde, porque lo que vamos a heredar de la familia es como lo más fácil. O sea, la profesión del padre, la profesión de la madre, todo eso lo vamos a heredar con más facilidad, porque heredamos de estos deseos ahí de los padres. Pero después yo tengo que abrir puertas para interesarme a otras cosas, porque si no, voy a estar encerrada en esos deseos familiares que no es... La familia no te manda al mundo. La familia no te dice, vete a hacer eso, ábrete la puerta, vete de viaje. Es que eso no la familia, o si no, porque se quiere quitar los niños de encima, que también eso a veces pasa. Pero que en general los padres están, quédate en casa, así yo veo lo que haces, no me da miedo cuando sale, porque cuando sale ya empiezo a temblar, que qué te puede llegar a pasar. Tampoco es fácil. Es decir, que no es fácil para los padres. Pero cuando tú hablabas de cómo los padres pueden convivir con esa presión que ponen en la escuela, con los niños que tienen que aprobar, que tienen que tener buenas notas y todo eso, realmente es una cosa para los padres que es bastante fuerte. Pero si se lo toman tan a pecho como los niños, ahí estamos perdidos. El adulto tiene que relativizar toda esa presión que ponen en el cole, que es muy exagerada, y relativizar siendo, bueno, sacaste un dos, pues sacaste un dos, tampoco pasa nada. Claro, porque se trata de hacer una vida y de ayudar a un joven a que vaya construyendo su vida. Y un dos no determina absolutamente nada, ni un cero, ni nada. Determina ese momento, como todas las cosas de la vida. Es decir, que lo que hago hoy es el placer que voy a sacar, digamos, de ese día realizado, y que no me va a valer para mañana. Del mismo modo que el cero que voy a sacar en el cole no me va a determinar para mañana. Si saco, claro, porque mañana tengo la posibilidad de sacar un ocho. Hay una cosa muy importante que antes has dicho, relacionándolo con el aprendizaje, que es la motivación, el entusiasmo, el deseo, que yo creo que debería ser el elemento fundamental que los padres nos deben transmitir a que en cualquier cosa que hagamos en la vida y con las personas con las que la hagamos, tengamos motivación, seamos entregados. Claro, pero el problema principal es que los padres no la tienen. Entonces, ¿cómo van a obligar a los niños a tener interés cuando ellos no se interesen para nada? Bueno, el interés no se puede imponer. Porque están agobiados con las obligaciones con las cuales tienen que cumplir y no ven otra cosa. Entonces, cumplen con las obligaciones sin entusiasmo, como si fuese una condena, pero le dices a los niños que se tienen que interesar, que tienen que estar... Claro, Clemón, pero no le puedes llamar a obligación a encontrarte todos los días con tu mujer y saludarla, a vivir con ella, a ir al trabajo, a saludar... Digamos que estos son tus pactos que te permiten pagar la casa. Luego tu vida van a ser las realizaciones de tu vida. El problema es que hay un montón de personas que se cree que su vida es ir a la oficina a trabajar y volver a casa. Que no sabe vivir. Está bien eso, ¿no? Tendríamos que tener una escuela para aprender a vivir. Porque el otro día Menaza lo decía. Le llaman obligación a ir a trabajar. Eso no es la vida. Eso hay que hacerlo porque tienes que pagar la luz, tienes que pagar la casa y tal, y te conviene tener casa y tener luz. Y es lo más barato eso. Pero luego el tiempo es para hacer las cosas que a ti te interesen. A nosotros nos interesa la poesía, nos interesa el psicoanálisis, nos interesa encontrarnos con gente. Pero claro, pero todo eso significa trabajo. Claro. Y claro, pero ves, por eso que lo primero... No amargura, no imposición. Exacto. Bueno, pero cualquier trabajo en general, incluso el trabajo que me gusta, porque hay mucha gente que le gusta su trabajo, pero le cuesta reconocerlo, porque se llama trabajo. Entonces, ¿cómo se llama trabajo? Ya no me gusta. Hay una parte de eso, no me gusta porque se llama trabajo. Bueno, entonces vamos a escuchar a Virginia Bardominos diciendo ¡Comienza la diversión del trabajo! Claro, bueno, pero que no es exactamente una diversión lo del trabajo, pero que también puede llegar a ser un lugar donde uno pasa... Que con la actitud con la que se debe ir es esa, del entusiasmo de ir con alegría, de hacerlo, y así se hace más llevadero además. Claro, y además el entusiasmo provoca el entusiasmo en los otros, porque todo eso es una cadena. Es decir, que conviene ser ejemplos para otros y estar entusiasmados. Mañana vamos a ir con entusiasmo al trabajo. Seguro, seguro. Como todos los días. Bueno, pero a veces uno no va al trabajo con entusiasmo, pero en cuanto se pone a trabajar, ¡pum! Ya se pone en el lugar y ya viene el entusiasmo. Muy bien, muy bien. La acción es como el apetito. No tengo apetito, pero empiezo a comer y... ¡Wow! Pues yo ahora tengo apetito. Bueno, vamos a comer, Elena. Vamos a comer. Les recordamos el correo electrónico, Clemos, Lunes. La sexualidad femenina arrobas gmail.com La sexualidad femenina radio perdón. La sexualidad femenina radio arrobas gmail.com Y seguimos el próximo día. Un abrazo a todos. Adiós. La sexualidad femenina. Un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Con Servicios Lunís aprende un idioma con profesores de calidad. Disfruta de las ventajas de las clases por Skype. ¿Por qué elegir una buena profesora? Porque una buena profesora transmite. Y eso facilita el aprendizaje. Ahorras dinero y ganas tiempo. Aprende bien y rápido. Los dos meses que llevo en estas clases me han ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantienes siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. Os la recomiendo. Realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!